¿Cómo se siente a la hora que le ha hablado? Bueno, ha sido un momento bastante significativo, ya que se trata de una fecha, la fecha es muy trascendental y significativo, ya que se trata de revalorar los preceptos más urgentes del Magisterio Nacional, porque el maestro es un ser muy especial, que sin el maestro no habría cambio, transformación en nuestra sociedad, porque los maestros representamos al apostolado de Cristo, somos el ejemplo a seguir, ya que el maestro inculca en honor al estudio, el maestro inculca a los alumnos el cultivo de los buenos hábitos, entre otros valores. Muchas gracias, ¿qué mensaje les podría dar también un mensaje? Bueno, el mensaje más que todo va para los niños, para los estudiantes, para que sigan estudiando, sigan esforzando y sigan dando prestigio, muchos labros, a nuestro sesquicentenario Colegio Nacional de la Libertad. Muchas gracias, profesor.